En la mitología griega, la caja de Pandora contenía todos los males del mundo. Hoy vamos a abrir la caja de Pandora, la caja de los Pandora Papers. Esta caja está llena de sorpresas que lamentablemente no han sorprendido a nadie. Aquí se guardan secretos que en otros países serían un verdadero escándalo, como la evasión de impuestos en paraísos fiscales. Un ejemplo es este señor, el senador de Morena Armando Guadiana, quien tiene una cuenta de 28 millones de dólares en las Islas Vírgenes Británicas. A este señor, por cierto, la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Barlet, le acaba de dar un contrato de 32 millones de pesos para seguir produciendo carbón, para seguir contaminando a México. Este señor, Manuel Barlet, también está en los Pandora Papers. El patrimonio de Barlet son 23 casas y 12 edificios, 16 veces más a lo que transparentó. Este señor lleva 50 años robándole a México. Como le robó a Cuauhtémoc Cárdenas la elección de 1988, con esa famosa caída del sistema. Incluso, este señor está involucrado en un fraude de equipo médico de COVID-19. Es decir, hizo negocio con la pandemia. Y ahora, cuidado, porque nos quiere imponer una reforma eléctrica y tóxica que va a significar más contaminación para este país, más refinerías, más combustible. Queremos futuro, no hidrocarburos. Por eso es tiempo de cerrar este capítulo en la historia de México. Siempre que se trata de fraudes, siempre que se trata de corrupción, de ineptitud, ahí está Manuel Barlet. Ahí lleva 50 años. Por eso le exigimos al SAT que investigue la corrupción en los Pandora Papers, que investiguen los negocios de Barlet y de Guadiana. Y por eso le decimos a los mexicanos, la batalla que va a definir a nuestra generación es la batalla contra el cambio climático. La bancada naranja tiene clarísimo que se necesita una alternativa para el futuro de México. Una alternativa que ponga al planeta y a tus hijos en el centro y a sus causas al frente. Movimiento Ciudadano